Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy con la palabra del Señor. Ya estamos en este tiempo ordinario, quiere decir en el tiempo de todos los días. El domingo pasado con el bautismo concluíamos la etapa del tiempo de Navidad, pero por otra parte iniciábamos a consecuencia de lo que vos viviste profundamente. Si realmente entendiste ese tiempo fuerte de preparación a viento, Navidad, hay memas de corazones, hay memas y enan de enquera, lleva codo a codo estoy contigo caminando en el tiempo de todos los días. Aopea y se la tiempo ordinario. Aopea la ñan en duda y ena a través de la carta a los hebreos capítulo 2 del versículo 14 al 18 de ñan de ñan de yara. Hermanos, los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Queridos hermanos, esto es el objetivo principal de hacer ese camino con el Señor para vencer, aniquilar, dice, aniquilar la muerte, aniquilar el mal. Aquí utiliza la palabra diábolos. Día en griego significa justamente lo que divide, divide entonces. Entonces, queridos hermanos, el diablo, el diablo es todo aquello que nos divide. Aní entonces la ya calculante me te iba, es hume, a lleva, o ua desde afuera, ¿no? Porque el diábolos entonces está en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Opea que dice la griega, pela, diábolos, el que divide. Pero que cajina, pa, ella va, o moñona, y no te veas, pichame, cómo se va a poner en contra. Somos nosotros, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestro matrimonio. No somos capaces de afrontar, por ejemplo, a través de un diálogo, es decir, en el sentido de hablar juntos. Ese también viene del griego, diálogos, es decir, pero aquí es vos hablas, yo hablo, se dan cuenta. Pero el diábolos quiere decir justamente el que divide, el que nos separa, queridos hermanos. El Señor dice que Jesús se ha encarnado y vino en medio de nosotros para unir eso que el diábolos, que todo lo mal ha dividido entre nosotros. Pidamos esta gracia que en este tiempo ordinario, en el día a día, nosotros podamos entendernos y podamos unir más que dividir. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes en esta jornada, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.